Saber que para ti no fue tan importante Y que me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría por tus besos de mentira No sabía que mentías De todas formas te creía Yo estaba ciego por amor Yo estaba ciego Cuántas veces prometí no hablarte más Y todo comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas Ya no lo entiendo Yo también, no es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Hey, oh, yeah, yeah Yo también, no es decir te quiero